...de su libro Orden de Alejamiento, cuya primera parte, que también se llama así, habla sobre todas las consecuencias que la violencia e incluso la defensa de la mujer o con orden de alejamiento le crea en su vida, ¿no? Aislamientos, anonimatos, etc. Se llama delito. Cuando la luz se va, no enciendo nada y nada se oscurece. Solo mis párpados pueden decidir el final del asedio y cerrarse con la esperanza de sorprender mañana al mundo en el flagrante delito de ser diferente. Invito a María Carro a que estén aquí, por favor. Soy monjas, pero bueno. Perdona, María Monjas. Gracias. Voy a leeros un poema que he escrito hace unos días. La verdad es que me ha salido un poco feo. Me he de reconocer que es un poema feo. Pero bueno, cuando pienso en las cifras escandalosas de feminicidios que se suceden cada día en Ciudad Juárez y la impunidad con la que se trata, pues la verdad es que no me sale otra cosa. Me parece que la mujer en Ciudad Juárez no es invisible, simplemente no es. No hay manera de dormir en Ciudad Juárez. Por las noches se escuchan las voces del fantasma del marqués de Sade. Cuenta la leyenda que colecciona pezones de muchachas jóvenes, mechones del pelo, sortijas, dientes y jugosas vulvas. Las chicas que creen en fantasmas se encierran en las casas, echan la cancela y se preparan para morir de insomnio y melancolía. No hay manera de vivir en Ciudad Juárez. Afuera, los descampados esperan pacientes, únicos testigos de la fiesta del marqués, donde los espectros convidados realizan sus prácticas perversas sin ningún tipo de restricción. Como único requisito para el ritual, el cuerpo vivo de cualquier mujer. Una vez satisfechas sus necesidades, los espantajos desaparecen dejando un panorama aterrador. Mujeres solas, mujeres rotas, mujeres estranguladas que miran al cielo, mujeres con los pechos abiertos, mujeres con los vientres hinchados y los anos desgarrados. Las bolsas de basura esconden caláveres de niñas huérfanas, de madres asesinadas, de madres descuartizadas, de madres desamparadas. Mujeres sin vida, mujeres sin rostro, mujeres sin nombre, mujeres sin sueños, mujeres sin miedo. No hay manera de existir en Ciudad Juárez. En esta ciudad, los fantasmas tampoco van a la cárcel. ¡Bravo! Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor.